Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. ...desde cuando arrancara en el karting. Un gusto tenerte por acá, Mauricio Lambiris. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, el gusto es mío. Felicitarte primero y a todos los campeones por el hermoso estudio. La verdad que no lo conocía y bueno, es lindo ver que día a día progresas y cada día mejor. Uno, en momentos donde el país está estable, tranquilo, dijimos vamos a hacer esta inversión. Sí, sí, bastante loca, ¿no? Bastante loca, pero bueno, siempre digo que hay que seguir más allá de los contextos, tanto sociales como económicos, siempre hay que trabajar, es la única manera, así que está bueno que sigan apostando y que sigan apostando a nuestro deporte como hace tantos años lo hace. Mauricio, te digo inicio, karting, ¿qué te aparece como primera imagen? ¿Qué me aparece como primera imagen? Me aparece como primera imagen mi primer karting. En primer karting, mi padre tenía en su momento un depósito en la calle Castillo y Malavia, que ni siquiera sé bien hoy a qué barrio pertenece, y al lado había un taller mecánico. Él estaba, él corría en las picadas, corría en las picadas del autódromo, y yo lo acompañaba obviamente apasionado ya de chiquito de los autos, y cada día que salía de la escuela lo iba a visitar a papá, al trabajo, y siempre me escapaba del taller a ver el karting, a ver el karting, a ver el karting, a ver el karting. ¿Se lo pediste vos? ¿O apareció el karting sin que vos lo reclamaras? No, no, un poquito y un poquito. Yo creo que se lo pedí sin pedírselo, porque iba todos los días al karting, le tocaba las ruedas, me subía, me bajaba, el pobre dueño del taller ya estaba repodrido. Y un día apareció el karting, un karting, me acuerdo, que ni siquiera era para mi edad, era un karting con un motor 125, un motor grande, yo tendría 5 o 6 años en esa época, y un día apareció el karting. Y nos vamos al estacionamiento del parque de la ciudad, que te acordás que en esa época se usaba mucho para aprender a manejar, la gente iba a aprender a manejar, a estacionar, y cómo se arranca esto, cómo se arranca aquello, me da el casco de él de las picadas, que se me daba vuelta solo en la cabeza. Teníamos, me acuerdo, mi padre tenía un 505 con las vaquitas, le decimos nosotros, las barandas que van arriba para el portaequipaje. Sí, sí. Cargamos en el 505, en el Peugeot, el karting arriba, lo atamos, compramos nafta y nos fuimos al parque de la ciudad. Me sentó, y eran directos, no tenían embrea de centrífuga, nada, lo arrancó y me fui, y me fui, y me fui, y me fui, no había quien me pare. Tenés ese recuerdo firme. Sí, y pasaba, entonces yo quería frenarlo porque me había asustado, entonces pasaba cerca de papá y mamá para que hagan algo y que se frenen, y no se frenaba, y no se frenaba, y no se frenaba, hasta que en un momento pasé y mi mamá se metió encima y lo frené. Me bajé, le dije, no, no, yo no me subo más a esto. No, bajá, no me subo más. Me asustó, ¿viste? Te asustaste. Me asustó, no me subo más, no me subo más, no, como que no te vas a subir más. Y ahí me llevaron, ahí arranqué a los seis años, arranqué una escuelita de karting en Nueva Chicago, de la familia Pelletieri, una familia que estuvo mucho tiempo en el karting. Sí. Y bueno, ahí fue el inicio. Empecé en Nueva Chicago, en la cancha de Nueva Chicago. Que llevaba mucho para el midget. Corrían los midget y nosotros corríamos en el mismo balo de tierra con los karting. Y bueno, ese fue el comienzo. Tengo lindos recuerdos de esa época. La verdad que de la época en la que uno realmente disfrutaba el automovilismo sin las presiones que hoy uno tiene. Mauri, ¿con quién te cruzaste? De los que después en el paso de los años fueron rivales tuyos en pista. Y hoy... Porque es difícil el ascenso, ¿no? Es difícil el ascenso. Porque muchos van quedando en el camino, si bien tienen condiciones, pero recursos, van para otro lado. Sí, inclusive chicos con muchísimas condiciones que han quedado en el camino. Pero bueno, hoy si miro el... Hago un corte y miro el TC de hoy. Pilotos como el Torito Ferrante. Con el Torito Ferrante tengo una amistad desde muy chicos. Iniciamos juntos. Matías Rodríguez. Gran kartista. Sí, gran kartista Mati. Pero bueno, Mati es de... Uno lo ve hoy andando en karting. Por la condición física que él tiene, que es espectacular para estar arriba del karting. Pero Mati corre en karting desde la época que yo corría en karting. Martín Serrano. Ahora no se me vienen. Pero bueno, también uno estaba centralizado en Buenos Aires con el karting. Y las distintas federaciones, la federación cordobesa, no sé, Marcelo Ciarrochi, un excelente piloto de karting de esa época. Y por ahí los que estaban en una categoría más por edad, no sé, Mati Milla, Ezequiel Baldinelli, Pechito López, Matías Rossi. Matías arranca, si bien es más grande, Matías arranca con mayor edad en la pre-junior con nosotros. En su momento, me acuerdo, me acuerdo como si fuera hoy. Aparece Matías por primera vez en una carrera en Zárate, con sus propios chasis, con los chasis del padre, de Radcar. Y nadie sabía quién era Matías. Y yo creo que fue uno de los pilotos que tuvo, porque nosotros ya veníamos de muchos años de karting, tres, cuatro, cinco años de karting. Matías apareció y fue el que tuvo un ascenso grande. Debutó con nosotros en la categoría nuestra, con más edad. Enseguida pasó a la categoría que le sigue. Y ahí ya se mostraba competitivo. Pero bueno, Matías, como dije Pechito, Esteban Guerrieri, Esteban. Tremendo piloto de karting. Yo siempre dije... ¿Qué piloto estás nombrando, eh? Lo mejor que yo vi en el karting, Esteban. Lo mejor. Ah, sí. Lo que pasa es que lo vimos poco en Argentina. Se fue de muy chico afuera. Hizo la fórmula Renault, creo que fue campeón, y enseguida se fue afuera. Sí, se fue campeón con el año que debutó. Tiene el récord de ser campeón a los 16 años, ¿no? Exacto. Fue muy rápido afuera, entonces no se lo vio tanto tiempo en el karting, pero fue de lo mejor que yo he visto. Esa época, esa época del karting, ¿no? Excelente, es piloto. Un nivel impresionante. Y en donde, yo siempre digo que uno siempre recuerda su época como la mejor. Todos recordamos nuestra época como la mejor. Pero era una época en la que los pilotos, no nos importaba si teníamos el último buzo, si estaba limpio, si era de color rojo, azul, violeta, si el casco abría bien, si tenía la visera cromada, ¿no? Nosotros queríamos subirnos al karting y acelerar. Y nos divertíamos manejando el karting, no teniendo el último casco, el del... Y eso hoy cambió. Hoy cambió. Yo por ahí veo a... Y aparte, cuando nos subíamos al karting, realmente sentíamos que estábamos compitiendo. No, ya de que era nuestro gusto y nuestra diversión y lo que nos hacía feliz, sentíamos que estábamos compitiendo. Muchas veces veo que hoy en día los niños lo ven solo como un divertimiento. Caro, desde ya. Pero no con la intención de la competencia, con el sentimiento de la competencia. Karting primero, después fórmula. Corto, breve, pero siempre en un nivel de aprendizaje que te permite, como piloto, llegar a lo que soy, que manejas un auto de turismo de altísimo nivel. Eso fue el momento formativo, ¿no? Sí, sí. Me acuerdo a los 16 años también. Me vine a buscar... Tuve la suerte de tener buenos años de karting, gracias a Dios. Obviamente, siempre con el acompañamiento de mi viejo, que es, creo, la pieza fundamental de todo lo bueno que pude llegar a ser en el automovilismo, que no sé si fue mucho o poco, pero lo bueno que pude hacer en el automovilismo, la pieza fundamental, siempre fue mi viejo. Tuve buenos años de karting, gracias a Dios. Me fue muy bien. A los 16 años me vine a buscar una persona con la cual todavía tengo una linda relación que se llama Darío Gargiulo. Tenía un equipo de Fórmula 1000 en esa época. La Fórmula 1000 eran los Crespi 23, aquellos que tenían la trompa con el radiador adelante. Una categoría muy linda, como motores que tiraban 8.500 vueltas, varillero, que eran difíciles para los rebajes. Se usaba mucho el Punta Itaco en la Fórmula Renault. Y hago mi debut en esa categoría, también. Darío tenía el mejor equipo de la Fórmula 1000, un auto bárbaro, me fue muy bien, pude ganar carreras. Y él mismo, cuando vio que por ahí la Fórmula 1000 ya me había quedado como, no chica, porque nunca nos queda chica, o sea, todo depende siempre de los conjuntos, pero ya había hecho mi paso por la Fórmula 1000 y me dijo, bueno, vamos a la Fórmula Renault. Y venía de ganar en la Fórmula 1000 y venía con buenos resultados y venía muy bien anímicamente y cuando fui a la Fórmula Renault me pasaban hasta saliendo de boxeo. Y yo dije, esto no puede estar pasando aquí, son súper, son todos extraterrestres. Era otro escalón, otra vara. Bueno, como dije recién, los conjuntos. Cuando cambié de conjunto los resultados empezaron a aparecer, pero fue corta el periodo de la Fórmula Renault. Inclusive a los 18 años yo dejo de correr por motivos extra deportivos. Ahí empecé a trabajar, ya venía trabajando con mi viejo, empecé a laburar, a estudiar. Y había dejado de correr. Había sido como una decisión que no sabía ni por qué se había dado, pero que se había dado. Y a los 24 años, bien digo, a los 24 años, mi abuelo de Uruguay siempre tuvo la ilusión de que yo volviese a correr y que corra ya, que él me pudiera ir a ver, porque obviamente ya estaba viejo, no podía viajar a Argentina, entonces siempre me decía, mi hijo tenés que venir a correr a Uruguay, así por lo menos un año yo te voy a ver. Y ahí volví al automovilismo, volví en una categoría de Uruguay, que después una cosa llegó a la otra y terminé. Bueno, a donde estoy hoy fue obviamente un lapso de tiempo, pero había dejado de los 18 a los 24 como que el automovilismo se había terminado. Bueno, eso es un poco la historia de la fórmula. Estamos con Mauricio Lambiris aquí en las modernas instalaciones de campeones. Mauri, háblanos un poquito de tu país y te voy a dar un par de nombres, pilotos que han marcado su paso con su paso por el autodurismo argentino y con los que más o menos habrás tenido tus relaciones. Pedro Passadores, por ejemplo, bastante más grande que vos, fue un referente por acá. Sí, sí, sin duda. Y no tan así, José Pedro, el hijo, que también es un gran piloto, con el que tuve la suerte de compartir la fórmula Renault, un gran piloto. Sí, han habido pilotos muy reconocidos. Lamentablemente el automovilismo, como decíamos recién, es un deporte caro, que necesita apoyo, que necesita auspicio y que a veces necesita gobiernos presentes. Y lamentablemente nacimos en Latinoamérica, que por la forma en la que somos, no somos países en donde el deporte sea, y sobre todo el automovilismo, sea algo en lo cual estén interesados los gobiernos en apoyar. Y entonces siempre se hizo cuesta arriba. Hay grandes pilotos uruguayos que no tienen la posibilidad económica de poder mostrar su talento, como lo hay en Argentina también. Inclusive creo que Brasil, Argentina y Uruguay es una gran fábrica de pilotos a nivel mundial, pero que obviamente por presupuesto no se ha notado. Pero bueno, sí, Pedro sin duda fue uno de los que marcó para el automovilismo uruguayo una época buena. Te traigo para acá en el tiempo y pienso en Gonchi Rodríguez, a quien vimos también de muy jovencito. Qué pena, ¿no? Qué talento que se termina tan rápido cuando todo se encaminaba como para ser una figura a nivel de Estados Unidos, ¿no? Sí, y bueno, obviamente para todo piloto uruguayo, Gonchi es la referencia. Tu inspiración, ¿no? Sí, lo agradó de un tipo que tenía una condición natural impresionante, impresionante. Considero, sin duda, una persona que terminó su carrera deportiva muy anticipada. Pero son esos tipos que nacen diferentes. El Gonchi para mí es un tipo que nació diferente, que tenía una condición para el automovilismo. Esos talentos que aparecen de vez en cuando, ¿no? Muy de vez en cuando, muy de vez en cuando. Como digo, mostró muchas condiciones hasta que llegó su vida, digamos, en el tiempo en el que vivió. Pero yo creo que tenía muchísimo más para mostrar de lo que en realidad mostró. Muchísimo más tenía para mostrar. Como digo, creo que era uno de esos talentos que no suelen aparecer muy seguido. Te traigo más acá todavía y hablamos de un piloto que los representa a nivel mundial como Santi Urrutia. Sí, con Santi tuve... Tengo una gran relación, obviamente. Somos amigos. Gran piloto. Gran persona. Considero que no ha tenido el apoyo necesario. Como también considero que no lo he tenido yo. Pero bueno, siempre digo que yo no soy un profesional de automovilismo. Soy un entusiasta que intenta hacerlo de la manera más profesional posible. Porque yo me dedico a otra cosa. Pero yo tampoco lo he tenido cuando lo necesité. Por eso también, en parte, mi carrera deportiva la terminé. Pero Santi no ha tenido el apoyo para mostrarse en categorías para las cuales creo que está capacitado. En algún momento fue campeón de la Indy Light o subcampeón. Sí, subcampeón de la Indy Light. Recuerdo haberlo visto en Laguna Seca. Y bueno, el talento de él, un chico como para seguir creciendo. Y había equipos de la Indy que estaban esperándolo. Pero bueno, siempre uno también cuando, por ahí, no sé, uno dice Agustín Carapino, hoy está en la Indy Car. Uy, yo le gané una carrera a Agustín Carapino. Podría estar en la Indy Car. Digamos, no, una boludez. Pero Santi le peleaba mano a mano a Pato Gore. Hoy Pato Gore es un referente de la Indy Car. Una de las figuras, sí. Es un tipo al que le tienen miedo en la Indy Car. Y Santi le corría y le ganaba. Inclusive el subcampeonato que tiene Santi en realidad era un campeonato. Porque faltando una vuelta, uno dejó pasar al otro. Estuvo ese día en la carrera, sí. Fue un final... Era un campeonato, fue un final muy extraño. Extraño, sí. Arregladita las posiciones. Era de él. Y desde ya que... Y no lo digo desmereciendo ni desmereciéndole nada a nadie. Si Santi era estadounidense en vez de uruguayo, hubiera sido campeón ese día. Era campeón. La verdad. Es uruguayo. Como le puede pasar a un argentino. Tal cual. Digamos, como nos puede pasar a los que estamos de este lado, digamos. Sí. Sos extranjero. Exacto. Pero Santi, un gran piloto. Tuve la suerte... No tuvimos suerte ese día. Es un chico muy temperamental arriba del auto. Y no me dio mucha bola. Pero tuve la suerte de tenerlo como invitado en una carrera de TN en Buenos Aires. Que le duró poco la carrera porque en la primera vuelta... Ahí está, mirá. En la primera vuelta me lo despedazó el Toyota. Me lo trajo en una bolsa. Pero bueno, un gran talento. La verdad que igualmente, más allá de eso, nos divertimos mucho ese fin de semana. Él estaba muy contento de manejar el auto. Muy contento. Me decía, che, qué raro que van estos autos. Qué difíciles que son. Estaba muy contento de manejar el auto. Y bueno, un gran chico con el que tengo una linda relación. Mauri, hablame un poquito de tu padre. Él, en las épocas jóvenes lo vimos correr en el supercar. ¿Te aparecen imágenes de su etapa como corredor? Sí. Sí, lo disfruté mucho como hijo. Es difícil. O sea, papá en mi vida es el 80% desde todo punto de vista. Desde el automovilismo y desde lo que soy como hombre, como... Llamo al empresario el 80%. Intento copiarlo en todo lo que puedo. Si voy a lo deportivo, en algún momento... Siempre fue su ilusión, correr en auto, su sueño. Obviamente por motivos económicos, de chico él no lo pudo hacer. De grande, cuando después de mucho esfuerzo, trabajo, tuvo la posibilidad económica de hacerlo. Lo hizo para divertirse, para desmontar el vicio. Me acuerdo, digamos, el paso más grande que tuvo fue en el supercar, sin duda. Pero supo correr en top race. Supo estar en su momento en las race pick-up series. La primera categoría de pick-up que había. Claro, el arranque. Corrió en el turismo internacional, en la Copa Gol, me acuerdo. Una divisional de Copas Gol, monomarca Gol. Bueno, corrió, le gustaba, le gusta. No lo pudo hacer de manera profesional. Creo que hubiese sido bueno, la verdad, que si se hubiese dedicado. Porque lo poco que hacía, lo hacía bien. Recuerdo, como dije recién, la mejor etapa, la del supercar. Y la recuerdo como una categoría muy linda también. Una categoría que a mí me gustaba mucho. Así que sí, tengo lindas imágenes. Corría él el fanático Chevrolet. Ahí tenemos un problema. Siempre quiso que corra con Chevrolet y yo de Ford. Pero sí, tengo recuerdos muy lindos. Lo acompañaba siempre. Era un automovilismo mucho más familiar. Mucho más unido que el de hoy. Y si bien había un nivel de competencia importante. Los pilotos eran compañeros. Hoy es un poco más difícil esa situación. Pero es entendible. Porque el deporte se ha vuelto mucho más profesional de lo que era antes. Es lógico. La evolución va para ese lado. Y la competencia se da a todos los niveles. A todos los niveles. Pero era algo que disfrutaba mucho. Y bueno, los recuerdos que tengo son de ya agarrar el Autopolis por ahí. Y estar cuatro horas lustrándole el auto para que el tipo salga en dos vueltas y quede tirado en la lora. Pero bueno, yo era feliz acompañándolo y estando con él. Y obviamente él siempre, siempre, siempre. Nunca me dejó. De hecho, hoy tengo 36 años. Y no se pierde una carrera. Pero ni que lo maten. O sea, ha tenido quilombo con mis hermanas. Por fechas importantes en las que mis hermanas tenían que festejar a él. Y él, no, corre a la carrera. Chau. Ahí está. La prioridad es estar siempre firme al lado del hijo. En lo que soy, digamos, como... En lo que es Mauricio Lambidi, Jorge tiene más de un 80% de... Qué lindo lo que decís. ...de porcentaje para mí. Y yo lo reconozco como un referente máximo. Mauri, a veces hablamos con Alberto Juárez en las transmisiones de Campeones por Radio Continental. Dice, qué bien que corre Lambidi. Qué bien que pasa. Cuánto resultado, cuánto le extrae al auto. Da mucha ventaja. Vos no sos un profesional 100%. Le dedicás mucho. Lo haces con mucha dedicación. Pero, ¿cómo se divide tu semana? O sea, estás más dedicado a tu profesión, a tu trabajo, que a estar dedicado al auto de carrera. Honestamente, para ser 100% honesto, es poco lo que le dedico al automóvilismo. Es muy poco lo que le dedico al automóvilismo. Y no es que me dé vergüenza decirlo, pero sí me da por ahí... Me causa un sentimiento extraño, porque hay una empresa importantísima que me auspicia, como es Lustof, y que apuesta por mí. Pero la verdad es que yo llevo los domingos de carrera. Para mí, el domingo a las 3 de la tarde se terminó el automóvilismo. Y yo, luna de la mañana, me levanto y me voy a la empresa. Y es mi prioridad. Y de eso me encargo. Te preparaste para llevar adelante la empresa. Sí, sí, sí. Y es lo que me gusta, aparte. O sea, agradezco no vivir del automóvilismo. Agradezco que el automóvilismo sea mi pasión y que sea algo que al día de hoy puedo hacer, pero no como mi medio de vida. Y yo creo que eso es algo que para disfrutar el deporte me juega a favor, pero obviamente para llevarlo adelante me es una contra. Creer que yo estoy preparado, como por ahí está un Agustín Canapino o un Mariano Werner, sería mentirme a mí mismo. Por eso es que redoblo los esfuerzos en lo que puedo hacer para intentar ganarles. Porque si bien en un promedio ellos son bastante más ganadores que yo, yo también les he ganado. Con muy poco tiempo de dedicación. Y estoy seguro de que si diera vuelta los papeles y los llevara ellos a mi empresa no podrían hacer lo que yo hago. ¿Estás orgulloso del lugar que tenés con la dedicación de tiempo reducida que tenés? Sí, sí. La verdad es que sí. No me da vergüenza decirlo. Considero que tengo muy buenos resultados para la poca dedicación que le doy a mi carrera deportiva. Inclusive el aspecto hasta físico del gimnasio. Yo tengo un simulador en casa que lo uso para poner la ropa que saco del lavarropa. No lo prendo nunca, jamás. No lo uso el simulador. No soy un tipo que usa simulador. Me gusta ir a andar en karting porque me quedó, mi pasión siempre fue el karting y lo disfruto mucho y tengo mi karting propio. Y me gusta pero no me dedico. Pero sí, todo lo que es fuera de lo estrictamente conductivo, intento hacerlo al 100%. A eso voy. Varias veces nombraste la palabra pasión. O sea, no quita de que tu no dedicación 100% a esto le restes dedicación. Para vos no es lo mismo una semana, por ejemplo, sin carrera que una semana de TC. No, no, no. Por supuesto que no. Y lo que siempre remarco, los grupos de trabajo. Que son lo más importante que uno puede tener para todo, obviamente, desde la empresa hasta en el automovilismo. Creo que el factor humano es lo principal en cualquier actividad que uno haga. Yo lo descubrí en la empresa y obviamente intento aplicarlo al automovilismo. La gente que uno tiene al lado tiene que tener ganas de que a uno le vaya bien. Y para eso uno tiene que intentar que a esa gente también le vaya bien. Entonces los grupos de trabajo que he formado fueron los principales hacedores de mis resultados. Siempre, siempre, siempre digo lo mismo. Mis mecánicos, la gente que está conmigo. Hoy tengo la posibilidad de... Yo debo ser el único piloto de toda la CTC que tiene un motorista exclusivo. Hoy yo creo que nadie tiene un motorista exclusivo. 100% dedicado a su motor. No lo conoce nadie. Cristian Navarro se llama. O sea, lo conocen los chicos del automovilismo. Los que están todo el día en autódromo. Porque si uno lo nombra como motorista nadie sabe quién es. Y sin embargo me arriesgo a decir que hace los mejores motores Ford. ¿Por qué? Porque está todo el día con mi motor. 100% es mi amigo. O sea, festejamos los cumpleaños juntos. Es una persona que quiero mucho. Viajamos junto a las carreras. Como dije, no lo digo desmereciéndolo. Todo lo contrario. No lo conoce nadie. Pero debe ser hoy el mejor motorista de la marca. Y trabaja 100% para mí. Y no es un tema de plata. O sea, desde ya que la gente no trabaja gratis. Pero es la relación de amistad que hemos formado. Cuando Ale Garofalo fue discípulo de Ale Garofalo. En su momento Ale Garofalo, un motorista así reconocido. También lo tuve exclusivo. Y no era un tema de plata. Alejandro Garofalo es un tipo que está bien económicamente. Que no necesitaba hacerme el motor a mí. Para vivir. Porque él tiene su otro medio. Y sin embargo me hacía el motor a mí. Por la relación de amistad que tenemos. Y eso intento hacer con los equipos también. Tener buena relación con el mecánico. Preocuparme un poco más allá de lo que pasa puntualmente en el autódromo. Qué pasa en su día a día. En su vida. Si necesita algo. Si uno puede darle una mano. Es lo importante. Y lo que en definitiva termina dando los resultados. Y por lo menos fue lo que me dio el resultado a mí. ¿Qué buscás con el paso al equipo Mackin Park? Imagino la respuesta. Pero vamos a profundizar un poquito. Es un equipo laureado. Que hace un año fue campeón. ¿Qué ves en el Mackin Park que te pueda ayudar para este logro que perseguís hace años de ser campeón de ETC? Es difícil decir por ahí qué equipo es el mejor, qué equipo es el peor. Bueno, si uno se basa en los resultados es bastante variado. Inclusive si lo traigo a mi actualidad, este año 2023, el año que pasó, dentro de la Liferaco Sport muchas veces le ganamos al Mackin Park. Muchas veces. Hicieron una gran temporada, siendo que arrancaron casi. Hicimos una excelente temporada hasta el inicio del playoff. El inicio del playoff no fue bueno. Eso es una realidad. Todavía no pude darme cuenta por qué. Creo que hicimos una prueba en La Plata. Esa prueba nos confundió un poco. Pero tuvimos una gran temporada en un equipo que tiene un presupuesto muchísimo menor que el del Mackin Park. Que tiene un esfuerzo impresionante con toda su gente. Y como dije recién, le supimos ganar muchas veces al Mackin Park. Muchas veces. Entonces a veces es difícil. Pero bueno, también, por lo menos en mi caso, también tuvo mucha dedicación. Mucho tiempo para que las cosas salieran bien. Yo ya no tengo el tiempo ese. Voy a cumplir 37 años ahora, el 3 de marzo. Y son pocos los años que me quedan a mí en el automovilismo. Por lo menos de la manera competitiva en la que yo quiero estar. No me gustaría ir a participar. Necesitas que el equipo se ocupe de casi todo. De casi todo. Entonces, en ese sentido, debo reconocer que el Mackin Park hoy es, por lo menos a resultados. Y no solo, porque a veces no hay que analizar las cosas solo de los resultados. Sino de lo que se ve de afuera. Es uno de los dos o tres equipos más organizados. Con gente que viene trabajando hace muchos años. Y con mejores resultados. Entonces, la verdad es que tomé la decisión de ir ahí un poco para eso también. Para sacarme alguna responsabilidad de arriba. Y que ellos puedan resolver algunas otras cuestiones que yo venía resolviendo hasta este año. Y, por otro lado, es la primera vez en el turismo de carretera que yo elijo 100% el equipo donde quiero ir. ¿Qué dato ese, eh? Sí. Porque, y esto no quiero que suene mal. Agradezco a todos los equipos en los que estuve. Todos los equipos en los que estuve me dieron la posibilidad desde que debuté en el TC Moor hasta este último año de TC. Entrar a todos los play-offs en los que competí. Eso habla muy bien de todas las estructuras en las que estuve. Pero bueno, muchas veces uno fue cayendo donde tenía un espacio. Y esta vez, por primera vez, elijo 100% el lugar a donde yo quería ir. Así que, nada, estoy contento con la decisión. Esto no quiere decir que los resultados vayan a ser mejores o peores que los del 2023 o anteriores. Pero creo que hay un gran grupo de trabajo. Hay muy buena gente para que las cosas salgan bien. Así que, nada, estoy contento y la verdad que estoy con ansia de que empiece el campeonato. La mejor versión, el mejor momento, el mejor conjunto fue con el equipo de Campanera. Digo esto porque estuvieron a punto de ser campeón. Sí. Y curiosamente, a pesar de todos esos logros, todo a tu empuje, fue un equipo muy sólido. Que reitero, casi llega a ser campeón de turismo en carretera. La salida, el corte fue brusco, casi inesperado. Sí, para mí fue muy inesperado. Fue algo que... Que me agarró de sorpresa total, la verdad. Como dije recién, considero que los logros se consiguen en el conjunto. En el conjunto está el piloto, también, digamos. Todos tienen una patita en los resultados. Yo estaba muy cómodo, muy cómodo en el equipo de Laureano. O sea, había conocido gente espectacular como Ezequiel Burani, el encargado del equipo. Como el encargado que yo tenía el auto, Nano. A mi criterio, capaz el mejor encargado de auto que tenga el automovilismo. Un crack. Estaba realmente muy cómodo, muy cómodo. Me quedaba cómodo del taller. O sea, yo salía de la oficina todos los días y pasaba por el taller porque me quedaba camino a casa. Tenía como el equipo ideal. Hacíamos... Tenía los dos autos... Lleguía a tener los tres autos de carrera ahí adentro. El turismo nacional, la TC Pickup y el auto de TC. Todo ahí, todo en el mismo lugar, en el mismo taller, con la misma gente. O sea, para mí era una gran solución el equipo de Laureano. Y realmente me sentía muy cómodo hasta que pasó lo que pasó. Y yo... O sea, se metí la de calentón, se metí la de un montón de cosas, pero si algo tengo es un código. Y cualquiera puede venir a decirme cualquier cosa, mientras sea con respeto. Puede venir a decirme cualquier cosa. Y yo lo acepto y está en su derecho, digamos. A mí me gusta darle la libertad al otro de poder decidir en base a mis decisiones. Y me gusta lo mismo para mí. De yo tener la libertad de decir, che, esto me sirve, esto no me sirve, esto me gusta, esto no me gusta. Pero con tiempo, digamos. Con la posibilidad de... Sí, porque fue... De dar las libertades. Ya estaba como todo el resto armado. Final de diciembre. ¿Te enteraste como por los medios? No, ni siquiera. No, ni siquiera. Me entero por un comentario de pasillo. Que todavía cuando me llega el comentario de pasillo le dije, no... Vos lo descartaste. Ni pedo, le dije yo. No, no, no existe. Olvidate, no pasa nada de eso. A los 10 minutos me llegó el mismo comentario de pasillo de otra persona y dije... Uh... Tu auto estaba ocupado. Ahí, acá hay algo de ruido, hay. Claro. Algo pasa, por lo menos. Y cuando investigué, nada, me ocupé esa misma tarde de investigar un poquito más y... Efectivamente, el comentario de pasillo era real. Estábamos a finales de diciembre. Y te habías quedado sin auto. O sea... En realidad no me había quedado sin auto. O sea, la cuestión era que tenía un proyecto igual al mío. Adentro del equipo y que me sacaban cosas a mí. Participación de gente a mí para cambiar en ese proyecto. Y eso no era el arreglo que teníamos. Y al margen de todo, soy una persona, como dije, de código. Yo cuando cierro algo con alguien, lo respeto a rajatabla, así me vaya mal. Y conmigo se habían comprometido algo que terminaron no cumpliendo. Y lo digo con toda la humildad del mundo, pero... Yo no me bajo los pantalones con nadie. Porque no hago que nadie se baje los pantalones conmigo. No me gusta ese. No me gusta poner a nadie en esa situación y yo no me expongo a esas situaciones. Prefiero irme, pero con la cabeza alta. Y no aceptar cosas con las cuales no estoy de acuerdo. ¿Vos podrías haber quedado en el equipo con Santero? Sí, correcto. Sí, de eso era el plan. Yo seguía con mi auto. Y Santero se subía al auto subcampeón del 2021, que es el que corrí yo. Pero conmigo se habían comprometido otra cosa. Y no es por un tema de competencia en el equipo. Porque de hecho, ahora acepto el Maquimpar. Acepto ir al Maquimpar. Como ellos me aceptan a mí como piloto. Teniendo a dos pilotos que son de un altísimo nivel. Y sobre todo a Todino, que viene demostrando. Ganó cuatro carreras de las cinco de pleó. O sea, viene mostrando un nivel bárbaro. Y no me da miedo ir a competir con Todino. Todo lo contrario. Me entusiasma. Me genera un esfuerzo mayor para mí. O sea, me genera una buena expectativa de lo conductivo. No se trataba de tener un compañero que vaya a competir conmigo. Se trataba de que no se cumplió con el acuerdo que se había llevado adelante. Y no acepto esas cosas porque yo no las hago. Entonces, bueno, decidí dar un paso al costado. Pero decidí dar un paso al costado en un momento complicado. En donde ya los proyectos estaban todos cerrados. Y esto lo repito siempre, ¿no? Pero Walter, el Kuki, Ariel. Walter Alifraco, ¿no? Sí, Walter Alifraco. Le recibieron. Ema Alifraco, Arielito Exposite, todos. Me recibieron con los brazos abiertos. Y armaron algo a toda velocidad. No, no. No a toda velocidad. A una velocidad única. Única. Un auto que iba a quedar parado. Iba a quedar parado. Estaba descartado para hacer el año ETC. En 15 días ese auto se estaba presentando. Y estábamos listos para ir a probar. Una cosa. Y no solo eso. Que arrancamos haciendo podios del año. Sí, sí. Arrancamos en un excelente nivel. En un excelente nivel. Eso siempre lo digo porque no son... No suele pasar eso. Y Walter y su gente lo hicieron posible. Y para mí fue un gesto impresionante que tuvieron. Impresionante. Mauri, ahí vemos alguna imagen. Arrancás con Falcon, ¿no? Después vendrá el momento del Mustang. Hay que hablar con Horacio. Sí, arrancó con Falcon. Arrancó con Falcon. Se compró la estructura ex-Juan Pi Giannini. Juan Pi creo que ya arranca con el Mustang. Entonces, bueno, adquirimos el Falcon de Juan Pi. Que, dicho sea de paso, me lo entregó impecable. Bueno, como él tiene todos sus autos. Impecable, impecable nuevo. Así que, bueno, arrancamos con ese Falcon. Y después sí vamos a estar poniendo el Mustang. ¿Cuándo? ¿Tercera? ¿Cuarta? ¿Quinta? ¿Sexta? Sí, cuarta, quinta carrera. Ahí aparecerá el Mustang. O sea, el McIntyre ya tiene un Mustang muy avanzado. Que en principio, obviamente, sería para Germán. Sí. Después vendría el mío. Así que sí, calculo que para la cuarta, quinta fecha, vamos a sexta, vamos a estar poniendo el Mustang. Es algo que quiero hacer. Me parece que es una idea y un cambio genial. Que le va a venir muy, muy bien a la categoría. Así que, bueno, obviamente me gustaría aportar cuanto antes con ese cambio. Va a ser toda una transformación, ¿no? Porque seguramente, y nosotros también consideramos que es un acierto, se va a integrar gente joven. Creo que se le van a abrir los ojos. Toda la gente que sigue el turismo carretera va a seguir. Aunque a alguno de pronto le haga ruido esto de los cambios de autos. Pero se incorpora un público joven. ¿Notás eso? Hay un interés de gente que hasta acá miraba al TC como autos más antiguos y que ahora se renueva al parque automotor. ¿Le viene bien al TC? Sí, sí. Es difícil para nosotros los que nos criamos viendo, en mi caso, a papá, en el Río de una Chevy, también en el Río de una Dodge, el Falcon. Es difícil para nosotros ver ahora un Mustang en la categoría en la que nacimos y crecimos con estos autos. Pero bueno, como nosotros tuvimos esa suerte de poder criarnos con estos autos, hay que entender que las nuevas generaciones, y hay que apostar a las nuevas generaciones, porque mañana nosotros no vamos a estar más y nuestros hijos y nuestros nietos van a mirar a esos autos y dicen, ¿y esto está? ¿Y esto es cosa de dónde salieron? Queremos ver los autos con los que nosotros nacimos. Y particularmente una vez a foto, una vez a foto y es muy difícil que no le gusten los autos. Inclusive te digo más, hay muchos que criticaron el Dodge. A mí me encanta el Dodge. Me parece un auto de esto, un muscle car americano. A mí me encanta el Dodge. Me parece espectacular el auto con los foquitos ahí. La verdad que no soy hincha de Chevrolet, pero el Camaro está espectacular. Sin duda el Mustang es el más lindo. Nada, son genial, está buenísima, una cara de malo, tiene tremenda, me encanta el auto. Auto que hizo Rodolfo Di Meglio, que va a arrancar teniendo Juancito Truco. Sí, me parece genial, me parece que está buenísimo. Ojalá, o sea, que tardemos poco en que todo el parque automotor del TC nos transformemos en esos autos. Este es el más feo, pero bueno, no importa, lo queremos igual. El Camaro, en manos de Cristian Ledesma, ¿no? Sí. La gente de Pradecom en el arranque. Va a haber unos 12 autos nuevos. Algunos piensan, dices, preferible que arranquen los otros y vamos con los autos. Ahí está. Por lejos el más lindo. El Mustang es además la mano de obra de Armelini, el DTA. No, impresionante. Sin duda, y esto no es por decir que es el Mustang, pero sin duda creo que ha tenido más tiempo el DTA y el nivel de trabajo que tiene. La mano de obra que tiene Ulisse Armelini y su gente es única. Creo que pocos talleres, pocos pueden hacer lo que hicieron. El Mustang era un auto de calle en la pista. Impresionante. Bellísimo. Impresionante. Werner tendrá el suyo. Arranca Niki Troceta. Ahí está el Toyota que cambia la fisonomía en la parte delantera. Pero está bárbaro también. Es lindo también desde lo estético porque tiene más pinta de Camry, ¿no? Por los faros, ¿no? Está bárbaro, está divino también, muy lindo. Bueno, todos, todos. Creo que es un cambio que está buenísimo y que aparte hay que acompañar a las nuevas generaciones. Son los próximos espectadores del turismo de carretera y para que el deporte siga vivo tiene que seguir siendo un buen espectáculo y un buen negocio. Porque así de eso se tratan los deportes. Primero nacen como un negocio. Entonces tenemos que captar esa nueva generación y esa nueva generación se la capta con cambios de este estilo, actualizando y mejorando. Y obviamente uno no puede dejar de reconocer que el resto del mundo va para este lado. Es tonto ir para el lado contrario. Hacés pick-up también, ¿no? Sí, hacemos pick-up con el equipo de Guillermo Chavedoni. Una Ford Rancher. Así que nada, también contento con el proyecto. Creo que vamos a tener un muy buen año. Vuelvo para atrás un poquito y decías, no le escapo a la competencia. La vas a tener fuerte, ¿no? Porque el año de Germán Todino ha sido notable, ¿no? Sin duda. Creo que Germán... Que va con Ford. Sí, va con un Falcon igual que nosotros. Creo que Germán, Marcos Landa, Santi Álvarez, Fede Ibarne. Son chicos, pero general, pero más hago, digamos, más enfoco en Germán y en Marcos. Que son dos chicos que han subido de la escalera del T6 y han subido con un nivel impresionante. Lo han demostrado los dos. Creo que son los dos más. No quiero decir más picante, pero los dos sí que han conseguido más resultados. Y particularmente Germán viene con un envío anímico alto. Viene mostrando que está súper competitivo. Así que sí, voy a tener una linda competencia. También el equipo... ¿Quedó algo pendiente ahí? Después de aquella definición en San Juan y Michicum? ¿Se habló el tema? No, obviamente. No, no. No lo hablé. Por supuesto, creo que no estuvo bien. Más allá de la decisión que se tomó después. Que, digamos, es una decisión que todo el mundo criticó. Tampoco haría nada. Lo dije en una nota hace poco. Cuando me preguntaron si lo ayudaría. Yo no lo ayudaría. Tampoco lo perjudicaría. O sea, no haría lo que hizo él. Me preguntaban, bueno, ahora que estás en el Maquipar, si algún día necesito una mano, la mano conmigo no la va a tener. Pero tampoco voy a hacer nada en contra. Claro. Jamás le haría nada en contra. Y desde ya que, bueno, obviamente es difícil ganar un campeonato de TTC. Muy difícil. Yo tuve la posibilidad y en parte él me la sacó. Y no digo que haya sido con mala intención. Yo nunca nombré malas intenciones. Pero lo que pasó, pasó. Fue real. Y como digo, ganar un campeonato de TTC es muy difícil. Mi relación con él es una relación que casi no existe. O sea, no cruzamos palabras, no nos saludamos, no nada. Y por mi parte está bien así. Pero como digo, tampoco, eso no quiere decir que vaya a tener una mala relación dentro del equipo o que vaya a hacer algo en contra de él en algún momento, para nada. Dijiste algunos nombres y vamos redondeando el contacto este. Y valoramos de que estés aquí con nosotros. Te lo nombro a Otto Fritzler, que es otro de los que llegó hace poquito. Me olvidé, Otto. Vienen chicos como Tobías Martínez, muy talentoso. Otro con mucha experiencia, como Facu Chapur, que es un placer tenerlo en el turismo carretera. Esta escalera funciona bien. Vos la hiciste, ¿no? Funciona excelente, creo que lleva para arriba. Lo que pasa es que también consiguió que hay muy buenos pilotos. Es muy difícil funcionar bien. Y yo en su momento tuve la suerte de tener dos grandes años de TC pista junto a Mariano, en el equipo de Werner, y pude subir. Pero hay excelentes pilotos que les cuesta un montón subir. Bueno, en el caso de Facu Chapur, un piloto que veníamos esperando en el TC hace tiempo. Le va a venir muy bien al TC por su perfil, ¿no? Bárbaro. Lo de Tobías Martínez, bueno, es de otro planeta. O sea, Otto, un pilotazo. Pero sí mismo hay chicos como, no sé, la autora de la iglesia. Marquito Quijada. Marquito Quijada. Lo de Marquito Quijada también fue muy buen resultado. Pero chicos que están en el TC pista hoy, Agustín de Brabandere, que lo tuve como compañero de equipo y tiene unas condiciones impresionantes. Y en este último tiempo no pudo encontrar el conjunto para mostrarse. Pero, qué sé yo, no sé, hay un montón de pilotos. Bueno, no nombramos a Juan Tocatanamagni. No, son un montón. Sin duda la escalera del TC, a partir de que se tomó esa medida, a los que estamos más viejitos, nos empezó a complicar la vida. Porque la verdad que suben chicos con un nivel impresionante, que te pueden ganar la primera carrera. O sea, te pueden debutar en el TC y ganar con total tranquilidad. ¿Pelías el campeonato? Sí, estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. Como digo, tengo un gran conjunto atrás. En todo, ¿no? En el equipo, en mi motorista, en el sponsor. Yo estoy muy motivado. La familia, todos estamos muy bien. Y me considero un tipo que pelea los campeonatos de manera natural, no por mi condición conductiva, sino por mi condición psicológica, más que nada. O sea, soy un tipo que nunca baja los brazos, que en los peores momentos saca los remos y en esos 40, 50 minutos de carrera sale para seguir peleando un campeonato aunque tenga que alargar 50. Lo he demostrado en Buenos Aires, lo he demostrado en un montón de... Sobre todo este año, que me tocó muchas veces alargar el último. Qué carrera, Buenos Aires, ¿eh? Sí. Tremenda. Hermosa carrera. Pero así mismo hubieron grandes carreras también. La que por ahí no subía al podio, pero sí largué 50 y llegué quinto. Soy un tipo que, no conductivamente, pero sí psicológicamente, siempre está muy fuerte y siempre dejo todo lo que tengo. Capaz que todo lo que tengo no es mucho, pero dejo todo lo que tengo para estar arriba. Lindo verte por acá, Mauri. Esta nota que queremos ir haciendo con protagonistas del TC, del autobudurismo argentino. Bueno, y la vamos a compartir en Campeones Medias. Nos estamos viendo bien al sur de nuestro país en el calafate cuando arranca el año, ¿eh? Sí, falta poquito, así que bueno, nos estamos viendo ahí. Gracias a vos, Jorge, a todos los campeones por invitarme. Felicitarlos nuevamente por el hermoso estudio de última tecnología, siempre apostando, así que bueno, gracias. Ojalá que dentro de poco estemos de nuevo por acá. Gracias. 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 Gracias.